Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos a la conferencia magistral Sistema Multilateral de Comercio, Situación Actual y Perspectivas. El día de hoy nos acompañan en el Presidium la doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía y anfitriona de este evento. Nos honra con su presencia el señor Roberto Acevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio. Se encuentra con nosotros también la doctora Silvia Yorgulis Saucedo, presidenta del Colegio de México. También se encuentra con nosotros la doctora Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior. A continuación, escucharemos la inauguración de este evento por parte de la doctora Graciela Márquez. Muy buenos días a todos y todas. Me es muy grato darles la bienvenida a todos ustedes a lo que es nuestra casa y es su casa, la Secretaría de Economía. Saludo con gran respeto a todos los miembros del Presidium. El señor Roberto Acevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio. La doctora Silvia Yorgulis, presidenta del Colegio de México. La doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior. Autoridades que nos acompañan. Académicos, estudiosos de las relaciones comerciales. Miembros de la sociedad civil, empresarios, señoras, señores, amigos, todos. Bienvenidos nuevamente. El viernes 25 de julio de 1986, México firmó su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GAT, antecedente de la Organización Mundial del Comercio. Desde aquel momento, nuestro país se sumó a los esfuerzos encaminados a la consolidación de un sistema multilateral de comercio, cuyos propósitos, establecidos en 1947, deben seguir motivando nuestra toma de decisiones. Hablo de los objetivos de alcanzar mejores niveles de vida, promover el aumento de la producción, asegurar la creación de mayores y mejores empleos, así como combatir la pobreza. Es entonces el bienestar de las personas el fin último del fortalecimiento del sistema multilateral, un sistema que demanda reglas claras y normas acordadas de manera conjunta, pues nunca más las relaciones comerciales deben fincarse y menos motivarse por las ambiciones de poder. A 72 años del sistema de comercio abierto, no podemos retroceder. Los retos del presente no deben llevarnos a buscar falsas soluciones en un pasado que supuso barreras al intercambio de bienes y servicios. Las medidas y contramedidas restrictivas y el proteccionismo encubierto no son opciones para nosotros. Tampoco podemos caer en la tentación de las imposiciones recíprocas y menos en las prácticas desleales. El mundo global precisa de colaboración, coherencia, facilitación y eliminación de todo trato discriminatorio en materia de comercio internacional. Por ello, debemos dar pasos firmes que permitan consolidar los mecanismos de solución de controversias, pues es sólo a través de las instancias oficiales y de procedimientos legales y transparentes que podremos solventar las disputas comerciales entre los socios. Debemos evitar cualquier tipo de trato preferencial, privilegio y comportamiento ventajoso, para así asegurar el trato justo que derive en oportunidades para el impulso de la economía. Siempre tendremos diferencias, pero no podemos dirimirlas mediante decisiones unilaterales que atentan contra muchos años de esfuerzos compartidos. Necesitamos fortalecer el sistema abierto, pues este mecanismo es el que permitirá corregir los desequilibrios y las desigualdades, para lograr así el crecimiento armonioso de la economía global, uno que sea compatible con el desarrollo sustentable, un crecimiento que otorgue mutuas ventajas a las naciones y que reduzca la brecha entre los pequeños y los grandes actores que participan en los flujos del comercio. El siglo XXI nos exige ser sensibles y receptivos frente a los temas agrícolas y pesqueros. Debemos ser osados en materias de innovación y desarrollo tecnológico, creativos ante los avances del comercio electrónico, propositivos para lograr la atracción de inversiones, firmes en materia de protección del medio ambiente y siempre respetuosos de las reglas y de las instancias que hemos construido. No podemos enfrentar los riesgos con temor, con barreras y obstáculos, con amenazas proteccionistas. Muy por el contrario, ahora más que nunca, debemos confiar en el comercio abierto, flexible, incluyente, equitativo, dinámico, respetuoso de las leyes, de nuestros acuerdos comerciales y de la cooperación económica. El presente nos exige mantener una firme convicción en nuestras instituciones y nuestra voluntad de sumar, de construir de forma conjunta para lograr los objetivos comunes de generación de empleos, combate a la pobreza, aumento de los niveles de vida, que suponga beneficios tangibles de nuestras sociedades. No quiero extenderme más, quiero dar la bienvenida, decirle que es un honor que nos acompaña el día de hoy y comparta con nosotros pensamientos y palabras el director de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo. Es para la Secretaría de Economía, para el Gobierno de México, una gran oportunidad de intercambiar nuestras ideas respecto al comercio y la cooperación multilateral. Sepa usted, señora Acevedo, que en México y en su gobierno siempre encontrará una firme voluntad de sumar y de contribuir al mejor destino de las naciones. Muchas gracias. Agradecemos a la Secretaría de Economía sus palabras y a continuación escucharemos la conferencia magistral del señor Roberto Acevedo, Sistema Multilateral de Comercio, Situación Actual y Perspectivas. Secretaria Márquez, Presidenta Giorguli, Subsecretaria de la Mora, Embajador Zapata, Embajador de Mateo, Doctor Vega, Excelencias, señores y señores, buenos días. Muchas gracias. Es una gran satisfacción para mí estar en México, tener esa oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias por la amable invitación. La última vez que visité México fue en 2014. Me impresionó en ese momento el afán del país por integrarse en la economía mundial y su apoyo decidido a la OMC. Así pues, es un placer estar aquí de nuevo y ver que el comercio de la OMC sigue ocupando un lugar central en la estrategia económica de México. La relación entre México y la OMC data de hace mucho tiempo y el país sigue desempeñando un papel muy importante en nuestra labor. Tengo el placer de tener aquí dos grandes amigos de la OMC, el Embajador Zapata, que representa actualmente a México ante la OMC y preside nuestras negociaciones sobre las subvenciones a la pesca. Y el Embajador de Mateo, que presidió el Consejo General de la Organización en 2015 y ayudó a dirigir los trabajos preparatorios de la Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi, que fue un gran éxito. Ambos son excelentes ejemplos de liderazgo mexicano en la OMC. México también participa en nuestra labor de fomento de capacidad en los países en desarrollo, ayudando a desenvolver las competencias necesarias para navegar en el sistema de comercio y, por lo tanto, difundiendo también los beneficios del comercio. Y, de hecho, aprovecho esta oportunidad para me complacer con el anuncio que el Colegio de México fue seleccionado para acoger el próximo curso regional de política comercial de la OMC. que se organizará en América Latina. Y yo felicito a todos los participantes en esta actividad. Felicitaciones al Colegio de México. No cabe duda, en mi opinión, de la importancia que México atribuye a la labor de la OMC. Y, a su vez, la OMC contribuye de manera importante a apoyar el comercio de México y, por lo tanto, a las empresas y los medios de subsistencia del país. Para México, es importante que exista un sólido sistema de comercio basado en normas, porque el comercio ayuda a reducir los precios en las tiendas y permite ofrecer una mayor selección de productos en beneficio, por supuesto, del consumidor. El comercio contribuye a generar puestos de trabajo. El comercio crea oportunidades para la venta de bienes y servicios en el extranjero. Y, actualmente, México es uno de los diez principales exportadores de productos manufacturados del mundo. Y el comercio ayuda, asimismo, a promover un crecimiento económico más sólido y más estable, más previsible de largo plazo. Y, para que nos hagamos una idea, las exportaciones representan cerca del 20% del PIB de México. El país necesita estar conectado. Necesita estar conectado a los mercados mundiales. Así que, es muy positivo ver que el comercio es un elemento importante del programa de trabajo del gobierno. México está tratando de lograr que su comercio responda mejor a las necesidades de sus ciudadanos, que sea más diversificado y que esté más integrado en la economía mundial. Esta mañana, recién, tuvo la ocasión de reunirme con el presidente López Obrador, quien ha subrayado la importancia de que México esté bien integrado con sus países vecinos y con el resto del mundo. México está trabajando para trazar un camino prometedor. Y, en los últimos meses, se han registrado progresos importantes. Entre ellos, figuran, por supuesto, la firma del nuevo T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, y la entrada en vigor del Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífica. Sin embargo, en otras esferas, sigue habiendo retos importantes que también afectan a México. Todos, todos, necesitamos que el comercio mundial funcione bien. En los últimos años, el crecimiento del comercio había tomado impulso, pero esta situación está cambiando. Esta semana, hemos publicado nuestras nuevas cifras sobre el comercio, y nuestros economistas prevén que la tasa de crecimiento del volumen del comercio, del comercio de mercancías, caerá en 2019 hasta 2,6%. Caerá en progresión, por supuesto. En 2018, el crecimiento fue de 3%, y en 2017 alcanzó 4,6%. O sea, en dos años salimos de un crecimiento de 4,6% para una perspectiva de crecimiento de 2,6%. Y esta es una mala noticia para todo el mundo. En 2018, el crecimiento del comercio se desaceleró por diversos motivos. Entre los que cabe mencionar, yo diría, la aplicación de nuevos aranceles y medidas restrictivas que han afectado considerablemente el comercio de mercancías, la volatilidad de los mercados financieros, la desaceleración del crecimiento económico mundial, y la imposición de condiciones monetarias más restrictivas en los países desarrollados. Esta situación merece nuestra atención. Las tensiones comerciales tienen repercusiones económicas reales, aumentan la incertidumbre y provocan grandes perturbaciones. Las causas de esas tensiones son bastante complejas y están sobre todo relacionadas con la revolución tecnológica que estamos presenciando en nuestras economías, que están generando perturbaciones en el mercado de trabajo, y, sobre todo, están alterando el paisaje político. Hay quien sostiene, además, además de todo eso, que las fricciones actuales existen en parte, por lo menos en parte, porque las normas de la OMC no están respondiendo plenamente a los retos a los que hoy nos enfrentamos. Y, por lo tanto, el sistema, de acuerdo con esa visión, tiene que cambiar. Y no hay duda que tenemos que responder a la situación actual. Estamos trabajando precisamente con ese objetivo en tres aspectos clave. En primer lugar, estamos trabajando de manera urgente para reducir las tensiones. Es fundamental que trabajemos para rebajar las tensiones. La OMC seguirá respaldando estos esfuerzos por todas las vías posibles. Estamos facilitando el diálogo entre los miembros acerca de las cuestiones fundamentales. Y estamos estudiando posibles reformas en la OMC. Además, estamos ayudando a los miembros a solucionar sus diferencias. Y esto me lleva a mi segundo punto. Debemos seguir obteniendo resultados negociados para la economía mundial. Si queremos preservar la pertinencia y la credibilidad de la OMC, es esencial alcanzar acuerdos sobre cuestiones que tienen una importancia económica práctica e inmediata. Después de un largo periodo en que no se registraron avances en la organización, hemos logrado en los últimos años progresos importantes. Por ejemplo, hemos firmado el Acuerdo de Facilitación de Comercio, el Acuerdo sobre Tecnología de la Información Ampliada, es la ampliación de ese acuerdo. que son estos dos, yo no sé cómo decir en español, de trillones de dólares. ¿Cómo se dice eso? Mil millones, millones, una cantidad de millones de dólares. Y además de eso, el acuerdo para eliminar las subvenciones a la exportación en el sector agrícola, también lo firmamos. Actualmente tenemos muchos temas sobre la mesa, además de estos que ya logramos. Los miembros están buscando avanzar en algunas cuestiones pendientes que ya están ahí hace mucho tiempo, como la agricultura, la seguridad alimentaria, la reglamentación nacional en materia de servicios, Fernando, tú estuviste ahí también, y el desarrollo, por supuesto. Los miembros también están trabajando intensamente para cerrar un acuerdo sobre las subvenciones a la pesca antes de fines del año, ante la alarmante disminución de los recursos pesqueros, los países tienen la posibilidad de establecer ahora normas sobre las subvenciones estatales a la pesca en el marco de la OMC. En México, en verdad, preside estas negociaciones bajo el liderazgo del embajador Zapata. Es importante que mantengamos el impulso en este ámbito. Y para facilitar el progreso en estas y otras esferas, también debemos examinar cómo podría funcionar mejor el sistema de comercio. Y esto me lleva a mi tercer y último punto, que es la reforma o modernización del funcionamiento de la OMC. Entonces, puedo decir que hay hoy un amplio reconocimiento de que tenemos que actuar en este frente. En la declaración del G-20 de Buenos Aires del pasado diciembre, se instó a introducir mejoras y reformas necesarias, fueron las palabras que utilizaron, reformas necesarias en la OMC. Y también se destacó la función económica esencial que desempeña la organización. Por supuesto, contamos con el liderazgo de México en la reunión de dirigentes del G-20 en Osaka en este año, en junio, si no estoy equivocado. Pero los miembros no están dialogando sobre esta cuestión, la cuestión de la reforma, porque piensan que la reforma será sencilla. Por supuesto no es eso. Están hablando sobre la reforma porque es imperativa en las circunstancias actuales. Como he señalado, la reforma se considera como una manera de atenuar algunos de los grandes problemas del comercio identificados por distintos miembros y de abordar algunas de las cuestiones actuales que se han puesto sobre la mesa. Por detrás de ese debate existe un verdadero impulso que afecta a todos los pilares de la organización. Esto implica, en primer lugar, mejorar nuestra labor ordinaria, incluindo el funcionamiento de algunos de los órganos principales que se reúnen regularmente para debatir cuestiones fundamentales como la inocuidad de los alimentos, el etiquetado o las medidas sanitarias. Eso también incluye formas de mejorar las notificaciones y la transparencia de los trabajos. En segundo lugar, resolver los problemas del órgano de solución de diferencias. Urge especialmente encontrar una solución respecto al órgano de apelación, ya que es absolutamente esencial para el funcionamiento del sistema. Y en tercer lugar, agilizar nuestros procesos de negociaciones. Una de mis principales preocupaciones, en el que el debate siga siendo práctico, no se trata de un nuevo paquete o de una nueva ronda de negociaciones, sino de avanzar donde quiera y cuando quiera que sea posible, con mucho pragmatismo. Entonces, en este contexto de reforma, los miembros están dispuestos a participar de diferentes modos en la OMC. Por ejemplo, en la conferencia ministerial que celebramos en Buenos Aires en diciembre de 2017, algunos grupos de miembros de la OMC anunciaron lo que llaman iniciativas conjuntas. Y esas iniciativas conjuntas serían para promover debates en diversas esferas de importancia económica emergente y que no estaban sobre la mesa hasta ese momento. Entre ellas están el comercio electrónico, las micro, pequeñas y medianas empresas, la facilitación de las inversiones y el empoderamiento económico de las mujeres. Tengo tres aquí a mi lado en la mesa, así que bueno, México, muy bien. Muy bien, y México participa en todos estos diálogos. Estas cuestiones tienen una importancia de primer orden para la economía mexicana. El tiempo dirá cómo se desarrollará exactamente toda esa labor. No todos los miembros participan en estas iniciativas conjuntas, pero ellas están abiertas a cualquiera que quiera sumarse al grupo o participar de sus debates. En general tenemos entre 70 y 80 delegaciones en cada una de ellas. Y los proponentes están generando un impulso. En el mes de enero, 76 miembros de la OMC, inclusive México, anunciaron su propósito de iniciar negociaciones sobre el comercio electrónico, que tiene una importancia trascendental para todas las economías. Así que no es solamente debater el tema, ahora estamos hablando de negociar el tema. El comercio electrónico tiene un gran potencial en México. Según la Asociación de Internet de México, en 2017, el mercado del comercio electrónico mexicano registró un incremento, un crecimiento de 20,1%, alcanzando un valor alrededor de 21 millones de dólares. Es muchas cosas. Se estima que en 2014, solamente tres años antes, su valor era prácticamente la mitad, cerca de 12 millones de dólares. Y eso es impresionante. La facilitación de esas corrientes podría impulsar aún más este crecimiento. Así que el anuncio de estos miembros representó un paso muy notable. Es un indicio de que la OMC está entrando en una nueva era. Hay una verdadera ambición detrás de algunas de las cuestiones que he mencionado hoy. Y los miembros están estudiando qué se podría lograr en la siguiente conferencia ministerial que celebraremos en el próximo año, en junio del próximo año, en Kazajstán. Para concluir, el éxito en cualquier frente dependerá de nuestra capacidad para evolucionar, para ser flexibles, para ser creativos. El mundo necesita al sistema de comercio para tener éxito. No nos queda otra que evolucionar. Sin un sistema de normas mundiales sobre comercio que funcione bien, todos perderíamos. Sería la ley de la selva. No podemos permitirnos el lujo de ir por ese camino. Actualmente nos enfrentamos a grandes retos, pero también tenemos la oportunidad de asentar el sistema comercial sobre una base más sólida para los próximos años. Será una satisfacción muy grande para mí trabajar con México en esta dirección y construir el sistema de comercio sólido y vibrante que todos deseamos. Muchas gracias una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!